Darío Pucheta con este tema que dice Vos me haces muy bien Y suena así el music de eso A ver las palmas de todo el mundo Vamos, a bailar Vos me haces muy bien Muy bien, muy bien Vos me haces muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Darío Pucheta La otra dimensión Eso Yes Yo que no creía en el amor Una paloma destrozó Mi corazón, mis sentimientos Yo que entregué todo por amor Una mañana se marchó Y destrozó mi vida entera Pero llegaste tú Con tu hermosura tú Y tu amor me demoró la vida Vos me haces muy bien Muy bien, muy bien Vos me haces muy bien Muy bien, muy bien Hermosa tú Hermosa tú Perfecta tú Preciosa tú Mi amiga tú Mi mundo tú Y nadie más que tú Hermosa tú Perfecta tú Preciosa tú Mi amiga tú Mi mundo tú Y nadie más que tú Pero llegaste con tus besos Me enamoraste con tu ser Cuando tu vida era un desierto Tus ojos fueron rocas de miel Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Era hermosa tú, toqueta tú, preciosa tú Mi amiga tú, mi mundo tú Y nadie más que tú Hermosa tú, perfecta tú, preciosa tú Mi amiga tú, mi mundo tú Y nadie más que tú Como le da la trago, ¿verdad? ¡Cállate!